Compatriotas, nuestro pueblo es fundamentalmente cristiano. Creemos en los mensajes y la visión del mundo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mañana una gran porción de los costarricenses van a celebrar, van a pedir, van a rezar a raíz del Día de la Virgen de los Ángeles, nuestra patrona nacional. Yo tengo dos mensajes. Para los romeros que ya empezaron su romería hacia la Basílica, tengan cuidado, cuídense mucho y que lo disfruten. Y para el resto de ustedes que la van a pedir a la Virgencita por lo que quieran y lo que necesiten, incluyan por favor que Costa Rica siga progresando como lo hemos hecho en los últimos meses. Vamos bien. No se les olvide pedir por lo que necesiten, pero también por la patria y por todos nosotros. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Les mando un saludo y un abrazo.